En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo. En esta charla 61 hablamos de los milagros de nuestro Señor Jesucristo y nos basamos como guía al breve católico, bíblico y apologético, lección 12, la vida pública de Cristo. Continuamos con los milagros de Cristo. Jesucristo hizo muchos milagros. Los que vienen relatados detalladamente en el Evangelio son 41, pero debieron de ser innumerables los que no vienen relatados detalladamente. San Marcos dice que cuando la gente sabía que Jesucristo se encontraba en una aldea, traían a los enfermos en camilla y los ponían en lo largo de la calle por donde tenía que pasar el Señor y le rogaban que permitiera que siquiera tocaran la orla del manto o su túnica y cuantos le tocaban quedaban curados. San Lucas dice que salía de él una virtud o fuerza milagrosa que curaba toda clase de enfermos. En otra parte del Evangelio leemos que Jesucristo recurrió toda Galilea predicando el Evangelio del reino y sanando todos los males y todas las enfermedades. En su fama se extendió por toda Siria y Palestina y le presentaron enfermos de toda clase, poseídos del demonio, epilépticos, paralíticos y ciegos y leprosos y los curó a todos. Expresiones que nos autorizan a pensar que no es ninguna exageración decir que Jesucristo hizo millares de milagros. Santo Tomás de Aquino dice que las manos y el corazón de Jesús eran un océano infinito e inagotable de prodigios y milagros. Encontramos en el Santo Evangelio milagros de toda clase, milagros obrados directamente sobre la naturaleza. Jesús cambia el agua en vino. Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea. Jesús multiplica los panes en el desierto. Jesús maldice la higuera estéril y la higuera se seca. Se ve claramente que no hay ningún elemento de la naturaleza que se resiste a la voluntad de Jesús. Si Él manda, todo le obedece. El agua le obedece y se cambia el vino. La higuera le obedece y se seca. Los panes le obedecen y se multiplican. Obedece la tempestad y se calma. Cuando Jesús calmó con una ademán la tempestad en el mar de Galilea, los apóstoles se preguntaban asombrados. ¿Quién es este? Si hasta el viento y el mar le obedecen. Muy sencillamente, Jesús es Dios hecho hombre. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo hombre, habita entre nosotros. San Juan 1 a 14. ¿Y qué decir de las curaciones milagrosas sobradas por Jesús? Curó toda clase de enfermedades. Curó a los leprosos, curó a los paralíticos, curó a los sordos, a los mudos, a los ciegos de nacimiento. Curó de la fiebre, de la hemorragia, de la epilepsia. No nos referimos aquí a las curaciones de los endemoniados. Ahí se necesitaba un poder todavía más grande. Pues más poderes se requiere, más poder se requiere para mandar al demonio que para mandar a las enfermedades. Lo que sí queremos notar es que las curaciones obradas por el Señor son instantáneas. Las expresiones que usan los evangelios son muy conocidas. El acto se levantó perfectamente sano. Al punto le dejó la fiebre. Al instante empezó a hablar. Joven, te digo, levántate. Y el hijo de la viuda Naim se levanta y habla. Los medios de que se valía Jesús para curar a los enfermos eran en la mayoría de las cosas una palabra. Lo quiero, queda limpio, levántate y anda. Y el paralítico se levanta. Vete en paz y te fe tú has salvado, dice la mujer que perdía sangre. Otras veces es el simple contacto de la mano. Algunas veces cura a distancia, como en el caso del siervo del centurión romano que estaba muriendo en Cafarnaum. Y Jesús lo sanó estando en Cana de Galea a unos 30 kilómetros de distancia. Para Dios no hay distancia. Queridos hermanos, Jesús es Dios hecho hombre, dijimos. Seguimos la fe de nuestra madre, la Santa Iglesia Católica. Y cualquier libro, cualquier teólogo, cualquier persona que ponga en duda la fe católica, no hacele caso. San Ignacio Loyola había leído un libro de un sacerdote liberal llamado Erasmo. Después suena página dijo, esto no huele muy católico. Y lo dejó de lado. Así debemos hacer. Cualquier persona que ponga en duda la fe católica que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, dejemos en paz, no es católico. Que nuestro Señor Jesucristo aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.